hola soy david de mares mellar y hoy os quiero presentar una casa en venta en san iscle de vallalta en la urbanización font mont negra una casa para los amantes de la naturaleza con unas vistas unas vistas impresionantes al mar y a toda la zona del parque natural y en un entorno privilegiado si damos aquí un poquito la cámara vale como aquí ahora vemos porque estaba enfocándome a mí un poco todo lo que es el entorno las vistas al mar y bueno ahora lo veremos con más detalle vamos a visitarla veamos todo lo que es la parte exterior la parte de frontal que era la calle como podéis ver es una parcela con un frontal magnífico aquí tenemos la entrada que se podía entrar vehículos y aquí lo que es la entrada de a pie vale la casa tiene tiene mucho encanta a mí me encanta es una casa no excesivamente grande pero muy cómoda vale ya que desde esta planta accedemos en esta planta de arriba podemos hacer perfectamente vida una familia sin problemas y en la parte de abajo después veremos que tenemos otros otras estancias también pues muy prácticas vamos a ver la parte interior accedemos y ya estamos en la zona de recibidor una zona de recibidor aquí con una repisa para dejar llaves cosas de calle etcétera como podéis ver la casa tiene tiene calefacción en este caso la calefacción es de gasoil vale y después del recibidor aquí a la derecha tenemos el acceso a la planta inferior después veremos y ya pasamos a lo que es la el salón comedor vale salón comedor con una zona de estar la zona de mesa de comedor delante de la de la chimenea cara como es verano la tienen tapada y una ventana con estas vistas tan bonitas que os comentaba a todo la costa al mar como podéis ver vamos a dar la vuelta y tendremos así otra perspectiva de lo que es el el salón comedor y seguimos vamos a ver la primera habitación que tenemos vale una habitación doble amplia habitación de matrimonio vale aquí en este caso tienen armarios tienes dos ventanas a calle destacamos todo lo que es la carpintería de aluminio toda es con doble cristal con una buena cámara de aire muy bien aislada con mosquiteras climalit aquí vamos a dar la vuelta y vemos esta otra estancia hoy nos han venido a visitar seguimos por aquí habitación doble también en este caso triple vale una habitación infantil amplia muy muy grande también en este caso tenemos en la zona del armario exterior el mismo sistema de aluminio que hemos visto en la habitación habitación muy muy chula muy amplia dos habitaciones dombles amplias y aquí en esta planta tenemos el baño completo vale con su bañera lavamanos váter bidet o reforma hito también exterior también con sus mosqueteras sus vistas y en esta planta nos queda por ver la cocina y esta es la cocina una cocina de estilo rústico moderno chula práctica no es excesivamente grande pero pero muy bonita bueno pues vamos a acceder a la planta inferior bajamos las extremos de escaleras y desde aquí ya accedemos a esta zona inferior vale mirar aquí tenemos de entrada un espacio volivalente vale en este caso la familia tiene niños y veis que el uso principal es el tema de los juguetes y después tenemos otro otro espacio que aquí puede ser una habitación de invitados una sala de juegos un estudio lo que queráis vale todo exterior vale porque estamos a nivel de planta baja estamos a nivel de por encima del jardín de la zona que ya que habíamos comentado de chilao por lo tanto es una zona totalmente exterior y se puede hacer aquí un apartamento lo que queráis vale está ahora en perfecto estado esta es la zona más arreglada de esta planta y ahora accedemos a la zona de lo que era el garaje ya para acabar salimos a lo que es la la zona de garaje bien y ahora enseñaremos en la visita con más detenimiento y aquí fuera sacamos un poquito más el zoom para enseñaros lo que es ya el resto de zona de jardín vale la parcela es súper cómoda porque realmente se ha podido aprovechar y es prácticamente toda la superficie de parcela utilizable en la única parte que hay más más bajita sería esta parte de la piscina que hay un pequeño es un pequeño acceso aquí con una escalera para acceder a la zona de piscina y aquí de abajo tenemos la piscina así como en un segundo nivel perfecto y después como podéis ver pues toda la parte está de huerto zona d de pérgola y todo lo que es la parte está de la fachada veamos otra perspectiva de la casa desde aquí como esto de lo que es la parte exterior también está súper bien conservada no hace mucho tiempo que se pintó entera para una casa como ya habéis visto pues con calefacción todas las ventanas de aluminio nuevas una casa que en principio cuando marchen los actuales propietarios con una mano de pintura se puede entrar a vivir independientemente de que vosotros queráis hacer más cosas que eso ya pues depende de cada uno y de cada y de su presupuesto pero es una casa ya os digo que sin ningún problema para para entrar a vivir en un entorno magnífico privilegiado con vistas en pleno zona del mont negra en pleno maresme con nuestro mediterráneo siempre cerquita bien pues espero os haya gustado una casa magnífica en san iscle de valle alta y cualquier pregunta cualquier duda que tenéis ya sabéis que todo el equipo de maresmear estamos para ayudaros hasta pronto gracias un saludo